En las últimas horas se conoció el prestigioso informe sobre los 35 países más inseguros del mundo. El ranking elaborado por Global Pace Index y al que todos los gobiernos le temen este 2023 llegó con novedades. Por ejemplo, los 10 países más seguros para vivir y visitar. Ya sea por falta de recursos, por estar ubicados en una zona de guerra o simplemente por su idiosincrasia, el estudio anual ordena a todas las naciones del planeta en función del índice de seguridad y pasividad. Nicaragua se ubica en el segundo lugar de 12 países de Latinoamérica. Nicaragua se encuentra en un escenario peor que el de México, Colombia y Venezuela. Filipinas se enfrenta a grandes desafíos como pobreza estructural, desigualdad y conflictos armados. En Filipinas existen zonas con mayor probabilidad de ataque terrorista. Egipto es un país muy militarizado, con una gran cantidad de armas entre la población. El país ha tenido una larga época de inestabilidad política y amenazas de terrorismo. La seguridad en Egipto es un objetivo en sí mismo, especialmente para el turismo, motor de su economía. En Azerbaiyán, las violaciones de alto al fuego con Armenia son constantes y se producen frecuentes disparos y ciertas zonas pueden estar minadas. En Estados Unidos hay ciertos estados en los que hay enfrentamientos entre bandas o pandillas, muchas veces relacionadas al narcotráfico. Los tiradores en la vía pública también afectan la tranquilidad del país. Brasil es el país que registró el mayor miedo por violencia. Cerca del 83% de los brasileños estaban preocupados de ser víctimas de un crimen violento. Entre los otros países más inseguros del mundo destacan Birmania, Burkina Faso, Etiopía, Irán, México, India, Palestina, Colombia, Venezuela, Mali, Israel, Líbano, Nigeria, Corea del Norte, Ucrania, Sudán, Turquía, Pakistán, Rusia, República Democrática del Congo, Libia, República Centroafricana, Somalía, Irak, Yemen, Sudán del Sur, Siria, Afganistán. En América Latina, México destaca por la violencia narco, al igual que Colombia y su situación de emergencia en diferentes ciudades y un fuerte deseo de emigrar a Estados Unidos. Colombia, después de Brasil, es la segunda nación de Latinoamérica con mayor desigualdad social. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha atentado contra los derechos humanos de su propia población, lo que ha llevado a una crisis social, a partir de la cual muchos ciudadanos perdieron la vida en las calles. ¿Qué decir que no se haya dicho aún sobre Corea del Norte y la familia de dictadores que gobierna el país hace décadas? El desarrollo del programa nuclear asusta. Además, está prohibido cualquier tipo de acto religioso o político. En el otro extremo de la lista, se incluye el ranking de los 10 países más seguros del mundo y se los considera los lugares ideales para vivir o viajar. Japón, Singapur, República Checa, Eslovenia, Portugal, Austria, Dinamarca, República de Irlanda, Nueva Zelanda e Islandia. ¡Gracias!